Más personas van a recibir el nuevo cheque de estímulo en California, por favor quédense y miren todo el video para saber todos los detalles. Hola, bienvenidos a mi canal, por favor suscríbanse y prendan la campanita para que sepan cuando ponga mi próximo video. Ahora, antes de comenzar con la información de hoy, aquí les tengo unos comentarios que quería compartir con ustedes. Aquí, por ejemplo, Rocío Villa dice, es pura mentira de los cheques, a mí no me dieron ninguno, pero siempre pago impuestos. Rocío, lo que te puedo decir es que yo personalmente conozco y he visto básicamente las cuentas bancarias de las personas que ya les llegó el nuevo cheque a su banco. A mí, por ejemplo, no me ha llegado, yo pienso que me va a llegar quizás en las próximas dos semanas, pero ya con cuanto me llegue, les voy a decir. Porque mucha gente todavía aún no recibe el dinero. Aquí esta persona, Eva Cepeda, dice, a mis hijos ya les llegó y tenemos el mismo banco. Eva, aquí yo te quisiera preguntar, porque quizás no aclaraste, te quisiera preguntar si a ti no te llegó, pero a tus hijos sí. Ahí sí se me haría medio interesante, porque si tienen el mismo banco y supone que quizás viven en el mismo lugar, se me hace interesante cómo no te ha llegado a ti. Aquí Teresa Chávez, a mí ya me llegó, este depósito al banco, directo al banco. Saludos. Muchas gracias, Teresa. Estos comentarios me ayudan muchísimo para presentarles estos comentarios al resto de las personas que tienen dudas o que no les ha llegado. Muchas gracias por comentar. Aquí Alejandro Gómez dice, soy retirado, califico o no. Lo que sé es si mientras hagan impuestos, mientras hicieron impuestos en el 2020, y esta es la clave. Este, obviamente ya estamos en el año 2022, ya acercándonos al 2023, pero este nuevo cheque de estímulo de California se refiere a los impuestos que hicimos en el 2020. Si usted hizo impuestos en el 2020, y obviamente este califica basado en el límite salarial, este va a recibir un nuevo cheque. Carmen Arroyo dice, hola, buenos días, a mí no me ha llegado mi cheque, vivo en California, mi código postal es 93307. Este Carmen, otra vez, a mí tampoco no me ha llegado, conozco a personas que les ha llegado, viven en la misma ciudad que yo vivo, pero de lo, algo interesante es que ellos tienen el banco de Chase, yo tengo otro, una credit union, este, y no me ha llegado a mí. Este último comentario, uno de los últimos, Ovidio Morales, yo pregunto ahí también para los que toman seguro social, mientras hagan impuestos, se hicieron impuestos en el 2020, califican para recibir este cheque. Laura López, nada, que llega. Esa es Laura, este, otra vez, a mí tampoco, todavía no me llega, pero tengan fe, que sí les va a llegar. Y quédense, bueno, tengan en mente que quizás, si no les llega por depósito directo, quizás les va a llegar en una tarjeta de débito por correo. Entonces, pongan atención a lo que llega por correo, porque, otra vez, siempre les digo, para que no lo tienen a la basura, porque luego, para reclamar ese dinero que ya se les mandó, quizás se haga poquito difícil ya después. Pero ahora hay que continuar con la información de hoy. Ahora, aquí les tengo el artículo que les quería presentar. La segunda ronda de pagos de alivio de la inflación y la primera ronda de pagos con tarjeta de débito se enviarán por correo a partir de lunes, que fue ayer. Desde el 7 de octubre, el Estado ha estado emitiendo el reembolso de impuestos para la clase media en las cuentas bancarias de millones de californianos mediante depósito directo. A partir del lunes 24 de octubre, que fue ayer, California comenzará a enviar tarjetas de débito por correo. Otra vez, una pregunta que me gusta hacerles. Esto fue aprobado hace unos meses, pero lo que siempre se me hizo interesante es cuando empezaron o cuando pusieron la fecha de cuando iban a mandar este dinero. A mí siempre se me hizo interesante que era en el tiempo alrededor de las votaciones. Ahora, pregunta para ustedes, déjenme un comentario. ¿Ustedes piensan que esto, este dinero que está llegando de 350 a 1050 dólares va a afectar sus decisiones de ustedes a nivel político? A mí, por ejemplo, no. A mí no me compran por 350 dólares. Ya no me lo cobraron, ya no los cobraron este dinero que están dando mil veces. La verdad, fui a poner gasolina el otro día como 130 dólares. Este es algo ridículo. Entonces, obviamente es una ayuda que de repente nos llegue dinero, pero la mera verdad lo pagamos con todo lo que pagamos aquí en California. Déjenme saber en los comentarios. Ahora, el primer lote de tarjetas de débito se enviará a las personas que recibieron un pago de estímulo Golden State el año pasado, cuyos apellidos también comienzan con las letras de A a E. Entonces, un repaso. Si usted recibió uno de los últimos cheques el año pasado del estado de California, en este momento no me acuerdo si fue de 600 y 1,200 dólares, algo así, pero si en el pasado ya les llegó un cheque de California, se supone que usted va a ser una de las primeras personas en recibir este nuevo cheque. Entonces, esta fecha del 24 de octubre es importante porque es la primera fecha, por decir, que se están mandando los cheques que van por tarjeta de débito. Y como menciono aquí, si su apellido cae entre las letras A y E, hay que decir si su apellido es Baltazar, algo así. Es una B. Entonces, califica para que usted le mande ya su cheque si lo va a recibir por tarjeta de débito. Entonces, basado en lo que sabemos, de aquí en adelante, los cheques se van a mandar, o tarjetas, se van a mandar basado en los apellidos de las personas. Ahora, a todos los miembros de ese grupo, se les debe enviar el pago por correo antes de noviembre 5. Dice la Junta de Impuestos de Franquicia. California está enviando las tarjetas de débito a una asociación con Money Network. Se verán como la foto a continuación, dice la Junta de Impuestos de Franquicia, y deberá activar la tarjeta en línea una vez que reciba una por correo. Entonces, el sobre, para aclarar, cuando les llegue el correo, se supone que va a llegar en un sobre como el que pueden ver aquí en pantalla, y así se va a ver la tarjeta. Ahora, como menciono aquí, en cuanto les llegue, van a deber que activar esta tarjeta en línea, en el Internet. Hasta ahora, solo los californianos que recibieron un cheque de estímulo con sede en 2021 han obtenido este reembolso de impuestos de clase media de 2022. Gracias a un límite de ingresos más alto, muchas más personas califican para estas ruedas de pago, solo que aún no se han enviado. Entonces, otra vez, este cheque de estímulo ya se comenzó a mandar desde octubre 7. Yo conozco personalmente, y ustedes ya vieron los comentarios, pero personalmente yo conozco a personas que ya recibieron el cheque de estímulo, y la mayoría son personas que tienen Chase, de lo que he visto. Si ustedes tienen Chase o otra cuenta bancaria, este otro banco, déjenme saber en los comentarios si ya les llegó este nuevo cheque, porque se me hace interesante cómo a ciertas personas, como a mí, por ejemplo. Yo tengo otro banco, una credit union, vivo en el mismo código postal que las personas que conozco, y a mí todavía no me llega este nuevo cheque. Entonces, quizás ustedes están en la misma situación. Ahora, la próxima ronda de depósitos directos comenzará a emitirse el viernes 28 de octubre. La próxima ronda de tarjetas de débito para los destinatarios del Golden State 1 y 2, cuyos apellidos comienzan con la letra F y M, comienzan el 6 de noviembre. Entonces, rápidamente, las personas, quizás como yo, que sé que se supone que voy a recibir un depósito directo, puede ser que me lo manden a partir del 28 de octubre. A muchos de ustedes chequeen sus cuentas bancarias este fin de semana, porque es posible que les llegue, por depósito directo, este nuevo cheque de estímulo. Y aquí, como menciona, las siguientes personas que van a recibir un cheque por correo, van a ser entre las letras F y M, el apellido, entre las letras F y M, hay que decir flores y F, otro apellido que caiga entre estas letras, va a comenzar el 6 de noviembre. Entonces, va a seguir saliendo nueva información. Sigan chequeando sus cuentas bancarias. Chequeen su correo, como les he enseñado. Retrasen este video si gustan, compartan esta información, porque si tiran este correo a la basura, quizás se va a dificultar un poquito después de reclamar su dinero. Es lo último que yo quisiera que pasara. Entonces, antes de irme, les quisiera decir muchas gracias a todos ustedes y los veo en el próximo video.